¡Suscríbete al canal! ¿No había un... león? Sí, en la guardería. Tienes buena cabeza. Aprovecha el viaje a Marruecos. Que sea una experiencia. ¿Está emocionado? Heinrich, cuida de él, ¿vale? Pablo está deseando conocer a su hermano mayor. No me hables de mi hermana. Te da igual lo que ella quiera. O lo que quiera yo. No tengo nada que hacer aquí en Marrakech. Hay mucho que hacer en Marrakech. El problema es tu padre. ¿Cómo te llamas? Ven. Tienes que irte ya. No, adelante. Busco a un chico alemán de 17 años. ¿Dónde narices estás? Viajo con una chica. Voy al desierto. Es hora de volver. ¿Quién es la chica con la que estabas? Karima de Marrakech. Sentarse junto a la cama de tus hijos cuando tienen 7 años no te convierte necesariamente en un buen padre. ¿Y tú lo eres? Sí, me dejas. Antes de venir, el director me dijo que sacara algo de este viaje. Creo que lo he hecho. Te las has apañado muy bien sin mí. ¿Para qué? Para crecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!